Buenas tardes, soy Dr. Joe y quiero enseñarles cómo ensamblar el M100 Equipo de Desastre. Ahora lo explicaré paso por paso. Comenzaremos con el tanque inflable con capacidad de 500 galones. Este orificio es por donde se llena el tanque con agua. Este orificio es por donde se purifica y se distribuye el agua. La parte del medio es una fuga de aire. A continuación les voy a enseñar cómo ensamblar esta pieza cruzada y el proceso de purificación. Estas dos partes van juntas. Esta es la bomba de agua que envía el agua dentro de la pieza cruzada. Esta es una válvula. La pieza cruzada se ajusta al tanque por la boquilla del tanque. Primero se ajusta la bomba con la pieza cruzada por el lado de las flechas azules. Luego se junta el tubo con la válvula y la parte de la pieza cruzada con las flechas rojas. Estos son los tubos de extensión que mueven el agua hacia el fondo del tanque. Cuidadosamente introduzca la extensión por la boquilla del tanque. Gire la pieza cruzada para ajustar la conexión. El M100 purifica el agua. Genera gas de cloro para desinfectar el agua. Sal de cocina genera el cloro. El M100 viene con un intercambiador de calor. Dos mangueras y un tubo de plástico pequeño. Para ensamblar el M100, se conecta la manguera con las flechas rojas y la parte del intercambiador de calor con las flechas rojas. Luego se conecta la manguera con las flechas azules y la parte del intercambiador de calor con las flechas azules. Ponga agua salada en este orificio. Ponga agua normal en este orificio. Luego coloca el intercambiador de calor a través del orificio con agua normal. Ahora se conecta las mangueras del M100 a la pieza cruzada. La manguera de flechas azules se conecta con la pieza cruzada que tiene flechas azules. La manguera de flechas rojas se conecta con la pieza cruzada que tiene flechas rojas. Hay que chequear la bomba para asegurarse que no hay fugas de agua. Ajuste la grapa negra en la parte negativa de la batería. Ajuste la grapa roja en la parte positiva de la batería. Esta válvula permanece cerrada. Esta válvula permanece abierta. Ahora el agua está circulando. Si no hay fugas de agua, conecta el M100 a la batería. Conecta el tubo plástico pequeño con el M100 al intercambiador de calor. El gas de cloro entra el agua por este tubo. Ahora hay que distribuir el agua purificada. Cierra esta válvula y cierra esta. Conecta la manguera a esta parte de la pieza cruzada. Abra esta válvula. Usa la bomba de mano para distribuir el agua purificada. Por favor, contacte Waterstep con más preguntas. Gracias. 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 Gracias.